Son varios los servicios que brinda la UAB Eléctrica en Pilón. Ellos, bajo cualquier circunstancia, ejercen su trabajo. Aquí en la recuperación de las líneas y atendiendo las averías en el menor tiempo posible para dar servicio rápido a la población. Esta es una unidad que acumula muchos planteamientos, dígase por despacho o rendiciones de cuenta, pero aún así, laboran para solucionarlos. A pesar de la situación que tenemos, por lo que hay y demás, acudimos lo más rápido posible para darle respuesta a la situación que se nos pone. Los eléctricos pilonenses acuden a solucionar los problemas no solo en tiempos de normalidad, sino cuando existen afectaciones por eventos climatológicos, acuden de manera inmediata. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.